Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Queridos hermanos, hermanas, hoy recordamos a San Martín de Porres, uno de los santos más populares en nuestra América Latina, y que es reconocido por su caridad, por sus obras de misericordia. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús, los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, éste recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja las noventa y nueve en el campo y se va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. San Lucas es el evangelio de la misericordia, el evangelio de la alegría y el evangelio del perdón. Quizás yo no había comprendido mucho el sentido de esta alegría de encontrar al que se ha perdido. Días pasados a una familia regresó una jovencita que después de este tiempo de andar perdida regresaba a su casa. Ellos sabían que habían dado en malos pasos y entonces en lugar de alegrarse y hacer fiesta, papá, mamá y hermanos la fueron presentando poco a poco en su comunidad, medio avergonzados, esperando que poco a poco se fuera pasando la sorpresa de verla nuevamente en casa. Si regresa un hijo que ha triunfado, lo presentamos como lo máximo. Pero al regresar, el hijo que ha fracasado, el que ha cometido pecado, el que es despreciado, causa hasta cierto malestar, hasta cierta repugnancia en la misma familia. Y esto es lo que nos enseña hoy el Señor. Él no juzga al pecador, Él lo espera con los brazos abiertos. Es más, en esta parábola del buen pastor, el que busca las ovejas, el que va en busca de la que se perdió, nos enseña cuánto ama el Señor a cada uno de sus hijos, sin importar lo fiel que ha sido. Jesús está más allá de nuestros pecados y su misericordia. Va más allá de nuestra fidelidad. En la lectura de San Pablo a los romanos, se nos dice, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Y es que nosotros siempre estamos juzgando a los demás. Y Dios es muy diferente a nosotros. Por eso San Pablo dice, Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Cada uno de nosotros somos amados por Jesús. El Evangelio de San Lucas hoy nos invita así a que nos reconozcamos amados por Jesús, queridos por Jesús, acompañados por Jesús. Que hoy miremos con gran alegría los brazos del Padre que nos esperan para encontrarnos a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras fallas.